... Amigos, en esta edición de Palabra Rural nos encontramos de visita en Cabaña Corral de Guardia, Estancia de las Lomas, aquí en el suroeste de la provincia de Córdoba. Y claro, recién conversamos con el doctor Gastón García de que los animales en el remate del 10 de agosto en las varillas provincia de Córdoba se van a ofrecer, tal cual viene siendo la tónica de Cabaña Corral de Guardia, en un estilo absolutamente de campo y yo diría ideal para ya bajar del camión e ir a dar servicio. Sí, así es Gabriel. Nosotros ya hace muchos años que tenemos un sistema de preparación muy similar en los años y hemos ido ajustando pequeñas cosas, pero básicamente nuestra preparación de reproductores comienza en el campo, se recrían a campo, totalmente a campo, sin suplementación, obviamente sobre pasturas a base de alfalfa de gran calidad, por eso es el desarrollo y cómo llegan los animales a nuestras ventas. Y después hacemos entre 60 y 90 días previo a la venta una preparación, un encierre a corral, básicamente con silo de maíz, pero son dietas muy seguras en los que los toros le damos el toque final nada más para vender y están listos ya para venderse y para trabajar en los campos a donde le toque ir. Muchajero, entonces, si digo que bajan del camión y a dar servicio. No, no, así es, así es. Estos toros están hechos para eso. Nosotros, antes que ser vendedores de toros, somos usuarios de nuestros propios toros. No te olvides que nosotros tenemos un desarrollo muy grande en Salta, donde usamos muchos toros propios, también en Formosa. Sabemos muy bien cómo es el manejo de esto y por eso tomamos todos los recaudos necesarios para que los toros que salen a venta estén listos para trabajar apenas lleguen al campo de destino. Hemos hecho una selección de ocho vaquillonas de nuestra reposición, realmente de alto valor genético y quiero destacar estas ocho vaquillonas porque son muy, muy buenas. Son todas vaquillonas entre 24 y 26 meses con servicio. Son hijas de Lonquimay y de Francesco, la mayoría, y realmente son vaquillonas muy destacadas que van a producir muy bien. Tengo mucha fe en ellas. ¿Todos los animales que se van a vender están inmunizados? Sí, sí, como siempre. Todos los animales que están inmunizados, lo hacemos su primer dosis antes del año y hacemos su segunda dosis ahí nomás a los 60 días y luego hacemos una tercera dosis por las dudas como refuerzo antes de la venta de cada remate. El 10 de agosto entonces con el martillo del amigo Juan José Enrico ¿y con qué financiación? Sí, así es. Juan José Enrico y su hijo Nacho realmente nos acompañan ya hace varios años y estamos trabajando muy bien con ellos. La financiación que tenemos para este remate es 90 días libres y después tenemos todas las tarjetas agro que tienen 180 días libres. Algo muy importante para destacar en este remate es que seguimos manteniendo lo que es el flete gratis. Es algo muy importante hoy en día con el costo de los fletes. Creo que es algo para valorar flete gratis por cualquier cantidad de toro o vaquillona a cualquier punto del país. Y otra de las cosas es un remate que lo organizamos nosotros por lo tanto no tiene ningún tipo de comisión para el comprador. Los animales cuando se destetan acá en el campo tienen una recría 100% en base a pasto. En el momento de su destete, en lo que es marzo ingresan a un centeno, que es un verdeo de invierno hasta la entrada de la primavera que es cuando merma la producción de pasto de los verdeos. Luego ingresan a pasturas esas pasturas pueden ser en base a alfalfa pura o consociadas con gramíneas. Esas gramíneas son cebadilla y agropiro son las que manejamos en este campo. En todas esas etapas que están comiendo forraje no reciben ningún tipo de suplementación ni de silo ni de grano. Ya después en el momento, en el otoño cuando Gastón hace la clasificación de los toros en función de los distintos canales de venta que tienen los reproductores, ya sean macho o hembra ahí ingresan a los corrales de preparación que están dependiendo del momento de la venta es decir, dependiendo del remate entre 90 a 120 días que están en los corrales. Ahí reciben una dieta muy liviana es decir, una dieta en base a silo con una muy baja energía es decir, con muy bajo porcentaje de inclusión de grano el objetivo de esa preparación principalmente es lograr un reproductor con una preparación adecuada para el momento de la venta y que rápidamente pueda salir a servicio en función de las demandas del cliente. No buscamos preparar animales con altos porcentajes de gordura es decir, no hacemos un encierre típico de un engorde de novillo donde buscamos altas ganancias de peso sino más bien una preparación adecuada de los reproductores con el objetivo principalmente de lograr toros con un buen estado y que a futuro no tengan ningún problema en su actividad reproductiva. Invito a todos para que este miércoles 10 de agosto nos acompañen realmente lo que vamos a poner a venta en Corral de Guardia es muy bueno y quisiera compartir con todos los amigos criadores y cabañeros los nuevos de este rubro también porque no para que vayan y vean cómo trabajamos qué es lo que hacemos y para dónde estamos yendo la verdad que los esperamos a todos y bueno ojalá que sea un gran remate. Y nosotros también vamos a estar presentes en este gran remate por nuestra parte Gastón gracias por la cortesía de siempre por enseñarnos porque con tus conocimientos siempre aprendemos lo mismo que con los conocimientos del gran Orlando García tu padre así que gracias por esta generosidad y esta amplitud. Bueno, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esto y nos vemos el 10 en las varillas. La tierra de los ranqueles